Quiero hacer esta oración que encontré estos días y me ha llamado la atención porque sé que eso les puede servir a ustedes, a todos. Coloquen sus manos acá, porque venir a misa tiene su significado y su sentido. Padre eterno, humildemente os ofrecemos la oferta de nuestra pobre presencia y la de toda la humanidad desde el principio hasta el fin del mundo. Deseamos asistir a todas las misas que ya se han celebrado en el mundo y a todas las que se celebrarán en el futuro. Os ofrecemos todas las penas, los sufrimientos, oraciones, alegrías y horas de reposo en nuestra vida. Ofrecemos toda la unión con nuestras mismas acciones de nuestro dulce Jesús durante su estancia aquí en la tierra. Esperamos que toda la preciosísima sangre de Cristo, todas sus llagas y toda su agonía nos salven. Os ofrecemos esta petición por medio del doloroso e inmaculado corazón de María. Querida Santa Filomena, rogad por nosotros, obtened por nosotros gran pureza de mente y de corazón. Esta pureza nos conducirá al perfecto amor de Dios. Hay que buscar a Dios constantemente y tanto más, se le busca más todavía se le encuentra. El que a Dios busca siempre lo encuentra. La misa es continuación del Calvario. Cada misa vale tanto como la vida, sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ofrecidos en sacrificio. La Santa Misa es el más poderoso acto de desagravio para expiar los pecados. A la hora de la muerte, el más grande consuelo del alma consistirá de las misas oídas en vida. Cada misa bien oída nos acompañará hasta el tribunal divino, suplicando perdón. En la Santa Misa, según el fervor con que se asiste, se puede disminuir en grado mayor o menor la pena temporal de vida por los pecados. Al asistir devotamente a la Santa Misa, se rinde el más grande homenaje a la sagrada humanidad de nuestro Señor Jesús. En la Santísima Misa, nuestro Señor Jesucristo ofrece expiación y desagravio por muchas omisiones y negligencias nuestras. En la Santa Misa, Jesucristo perdona los pecados veniales que todavía no se han confesado. Además, se disminuye en el poder de Satanás sobre el alma. Al asistir a la Santa Misa, se proporciona a las ánimas del purgatorio el más grande alivio que sea posible. Una misa bien oída durante la vida será más provechosa para el alma que muchas que se ofrecieran para su reposo después de la muerte. Por asistir a misa, el alma se preserva de peligros, desgracias y de calamidades que de otro modo hubieran sucedido. Además, se abrevia o se reduce la duración de su purgatorio. Cada misa bien oída obtiene por el alma un grado más elevado de gloria en el cielo. En la misa se recibe la bendición del Sacerdote que nuestro Señor ratifica en el cielo. En la misa se arrodilla entre una multitud de los santos ángeles que están presentes en actitud de profunda reverencia durante el sacrificio adorable de la Santa Eucaristía. En la Santa Misa se reciben bendiciones para todos los bienes y empresas temporales. En la eternidad realizaremos plenamente el gran valor de haber asistido a la Santa Misa diariamente, rezando por los sacerdotes para que obtengan la gracia de ofrecer la Santa Misa con santo amor y reverencia. El que menosprecia a la Santísima Virgen María morirá en sus pecados y será condenado, dice San Buenaventura. Así que no lo olviden. Concedo, Señor, la gracia de vivir santamente la Santa Misa.